Nunca me imaginé que mi vida estuviera llena de sorpresas. Me di cuenta de que lo más importante es el amor. Es triste que el orgullo importe más que la amistad. Estoy cansada de tanto falserío. Eres una mala amiga, yo te ayudé a abortar, te vienes con mi dinero y tú me traicionaste. Mentirosa, eres una falsa, que sepas que estoy cansada de ti. Basta ya, por Dios. Mi vida comienza de nuevo. Esto es lo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Perdón, creo que te confundes, porque yo no soy como tú. Yo detecto muy fácilmente a mujeres extranjeras como tú. Seguro que en dos días estás embarazada de otro rico al quitarle su fortuna. Me das muchísima pena, pero me alegro de conocer exactamente lo que eres. Seguro que la puta de tu madre te enseño todos estos trucos. Y se muere la tumba por bruja. Esta vez sola. El tiempo va tan rápido, han pasado tres años. Me podría poner aquí una mesa, poner aquí el recibidor. Mira el espacio de dentro, qué terraza más bonita me quedaría. Me gusta mucho, lo quiero. Si te convence a ti, nos lo quedamos. Perfecto. A ver, ya sabes que yo lo que quiero es que tú seas feliz. Ale, tú eres el pasado. Que sí, yo soy feliz. Alex es mi pasado. Está bueno, eh. Muy rico todo, sí. ¿Quieres otro córtero? Sí, sí. Perdona, camarero. Mira, queríamos hablar con la dueña del dueño, ¿está? Ahora mismo no, pero en los 15 minutos llegará. Pues casi cuando venga le dices que queremos hablar con ella o con él. Está todo a su gusto. Ay, me alegro. Pero la vida es caprichosa. Lo que sea, ya está. La vida es caprichosa. ¡Gracias!